Los beneficios de la cirugía robótica colorrectal son varios, no solamente para el cirujano, pero para el paciente. Le permite al cirujano hacer una operación más precisa, porque la cámara es tridimensional, y le permite ver las estructuras mejor para poder hacer una cirugía más precisa. Eso se transfiere al beneficio del paciente, donde el paciente tiene insucciones más pequeñas, menos riesgo de infección y sangrado, pronta recuperación.